Cambio de tema ahorita, por favor, tú sabes que con esta pandemia todos los meseros del mundo, todos, no tienen trabajo, no tienen trabajo. Entonces, recibimos un llamado de un compañero mesero que quiere trabajar con nosotros. Ay, ¿en serio? ¿Nos va a traer el cafecito así calientito todas las mañanas? Pues déjame saludar a Poliester en vivo. Don Poliester, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenos días, señor. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Es un placer para mí, feliz año. Oiga, querido Poliester, ¿dónde recibió este año 2021? Ay, usted quiere que le platique intimidades, pero no, qué barbaridad. No, qué barbaridad, no, es que en serio. Digo, en primer lugar, mire, yo lo festejé, tomé cerveza, tomé mezcal, tomé tequila, ron. Ya estaba a punto de echarme mi botella de champán cuando me corrieron de, pues ahí del Oxxo. Perdón, porque... Pero fuera, fuera de aquí. Y luego, y luego, pues ya ha entrado uno, pues ya de uno como le gusta, bueno, usted comprende, ¿no? Cuando uno se pone medio... No, he oído, he oído, he oído, he oído, he oído. Bueno, pues me encontré una amiga y me llevó a mi amiga allá, pues, ahí a su casa. Y pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Pues pasó el cuchiflanchado, ¿no? Pero, pues, esta mujer se puso muy violenta, me aventó y me dijo, Paul, Paul, eres malísimo en la cama. Y yo le dije, ¿y cómo puedes saber eso en 30 segundos? No, bueno. ¿Qué mal estuvo eso? Oigan, que todos, que todos sus problemas duren tanto como sus propósitos. Ándale, por favor. Sí, porque ya ve, no, que voy a hacer ejercicio. No, se les olvida a todo mundo. ¿Cómo han estado? A todo dar, echándole ganas, sonriéndole a la vida. Felices de verte. Felices de verlo a usted, querido Poliester. Yo también de verlo. Yo también de verlo. Yo también de verlo. Yo también de saludable. Oiga, y dígame una cosa, ¿usted por qué siempre anda pidiendo perdón en nombre de todos los meseros del mundo? Pues ahorita ya no, fíjese, porque ya no estoy atendiendo, ya no, ahorita ya no estoy haciendo nada, pues estoy aquí atendiendo lo que puedo aquí en la casa, lo que se ofrece o algo. Y con los vecinos, a veces que se los ofrece algo, ahí estoy a la disposición, porque no hay trabajo, señor. Pues está todo cerrado, todo lo pusieron en semáforo rojo, y luego amarillo, y luego que verde, y luego cuando ya lo pongan de todos colores, todos vamos a salir. Sí, pues muy difícil, y es que yo de niño, yo me acuerdo mucho que mi mamá siempre me hacía pasar los años nuevos con mi bisabuela. Yo me la pasaba siempre con mi bisabuela. Yo creo que por eso odio los cementerios. ¡Ay, no! ¡Qué mala! Oiga, pero mire, yo lo veo a usted, y siempre me dan ganas de cantar. ¡Ay, qué bonito! Me dan ganas de cantar, porque usted tiene grandes composiciones. Por ejemplo, aquella que dice, la luna y el sol. La luna, el sol, la montaña, una flor, una abeja, me picó, pero te juro que no le guardo rencón. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, ya, me van a penar. ¡Ay, de veras, no, no, qué placer verlos a todos ustedes, la verdad! Quiero, de veras, felicitar a todo, a todo el servicio médico que ha estado salvando vidas, a todos los médicos, enfermeras. De veras, respeto mucho, de veras, su valor. ¡Qué ganas le echaron con toda la fuerza! Y lo digo porque yo tengo un sobrino que, pues, él tiene también su cédula de médico y, bueno, luchó tanto por sacar su carrera adelante, pero le acaban de quitar su cédula. ¿Por qué? ¡Ay, me da hasta pena decírselo, señor, pero lo más que le tengo confianza a ustedes! Cuénteme, cuénteme. Le quitaron su cédula porque lo sorprendieron teniendo sexo con una de sus pacientes. ¿Cómo cree? ¿Es en serio? Es una lástima, señor. Es una lástima, muchachos, de veras, porque es uno de los mejores veterinarios que tenemos en México. ¡Qué horror! ¡Cuál horror! ¡Qué triste por él! Pero bueno, en fin. Oiga, querido Poliester, y dígame una cosa. Mi amigo Gustavo Munguía, que es el que le presta el cuerpo a usted. No, no, no. Es medio apretadito. Es que no encuentro las palabras exactas para describirlo, porque si digo, ¡se desdobla! ¡Está peor! No, 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 ¿qué pasó? No, 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 sí, no, no. Bueno, que... Dicen que yo vivo en el clóset, lo que pasa es que yo soy agorafóbico. Tengo miedo a los espacios abiertos, es otra cosa. Oiga, y esta crisis, querido Pol, ¿cómo le ha ido a Gustavo Munguía, ese extraordinario comediante, que es el papá de Poliester y a Poliester? Porque no hay ingresos por ningún lado, ¿no? Con todo respeto. Pues ahora está con que la onda, que el streaming y todo, pero fíjese, cuando me invita a hacer streaming, no es lo mismo que estar en vivo con el público, es otra cosa, porque no tiene uno el contacto. Sí es muy difícil hacer un streaming, o por lo menos para nosotros, para el señor Munguía y para mí. Hijo, batallamos mucho, porque no está... Tú sabes que la reacción que tiene uno de la gente es lo que responde uno inmediatamente a eso, y no existe, no está la persona. Entonces uno se tiene que imaginar todo. Claro, sobre todo la risa, esos largos espacios que llena la risa, el comentario, el sarcasmo, el sentir si entró o no entró el chiste, si vamos bien, o tenemos que corregir, pienso yo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es que el público se convierte en cómplice, y uno pues, hijo, batalla mucho, ¿no? Porque es del cómplice, y uno a veces juega uno mucho con el público, pero pues, ya ve. Ay, no, de veras, ¿cómo pasaron días de reyes, muchachos? Fíjense que a mí esos Melchor, Gaspar y Baltasar no me trajeron nada, ¿eh? Hijo, yo, fíjense que yo perdí la receta de cómo hacer la rosca, y nadie me la quiere prestar. La receta, la receta, la receta, ¡ay! Oye, Paul, ¿y el señor Gustavo tendrá alguna presentación pronto, o dónde lo podemos ver? Gustavo Munguía, hablas tú. El señor Gustavo Munguía, claro. Porque presentación no hay ahorita. No, pues, mira, ahora con todo lo de Estados Unidos, cómo, qué bárbaro lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, horrible. Qué terrible, ¿quién iba a pensar que toda esta gente, yo dije, válgame, pues, estamos en México, pero era allí en Washington, pero las cosas son terribles, muy fuertes, de verdad. Qué falta, qué falta de civilidad, cuánta agresión, además es un país que mucha gente está armada, este, la, la policía rebasada por los seguidores de Donald Trump, o sea, es que, qué lamentable, porque, es que, es que no es posible que un cambio de, de partido en el gobierno de Estados Unidos no se pueda dar de manera educada, con civilizada, con, con. Civilizada. Con civiles, ya, sí, civilizada. Con eso, con eso, exactamente. Te entendimos, Gustavo Adolfo. Sí, sí, no, no, no. No, de verdad, qué, 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 qué triste, la verdad, ¿por qué, por qué no soltar y decir todo? Esto no se había visto desde, creo que desde Vietnam, no se había visto una manifestación así. No, fue una, fue una cosa espantosa y por supuesto no estamos de acuerdo. No. No, pero para nada, no, yo creo que debe ser una transición, pues, como debe, como gente civilizada, y es un país que es una muestra de civilidad. Sí, dijimos bien, bueno, es una muestra de esto. Claro. Pero bueno, en fin, esos son los momentos que estamos viviendo ahora con pandemia, con los cambios de gobierno, con la gente manifestándose, pero yo creo que nosotros debemos de mantener una paz interior, o sea, respirar, inhalar, exhalar y vivir contento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oiga, Poliester, me dio mucho gusto saludarlo. Aprovecho para mandarle un cariñoso abrazo y decirle que este 2021, con el favor de Dios, ahora que nos vacunemos y podamos salir, podamos abrazarnos y besarnos de nueva cuenta, este, nos va a ir muy bien. Primo Dios. Muy bien, de veras, que nos vaya todo muy bien, que sea lleno de bendiciones y con mucha fe y con mucha salud, que vengan esas vacunas, pero ya. Primo Dios. Que nos estén vacunando gente que no se debe vacunar antes, que vacunen a la gente que lo necesita y nos estén aprovechando otra gente. Claro, a la primera línea, a los que están en contacto con los enfermos, a los enfermeros, a los doctores, a los camilleros, a los que reciben a los enfermos de COVID, son los primeros que tienen que ser vacunados. Le mando un abrazo, Pol. Así es, así es. Gracias. Abrazo y beso. Gracias. 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 Bye. La genialidad de Gustavo Munguía a través de este personaje entrañable, entrañable de poliéster. Y sí es cierto que falta hacer, ¿verdad? Irlo a ver en vivo, completamente en vivo, el ambiente, el estar frente a ellos, o sea, no hay comparación, Gus. No hay.